Vamos formalmente a saludarlo de nuevo, a darle la bienvenida al doctor Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados de Azul. Gastón, ¿cómo estás? Hola, sí. Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Gracias por invitarme. Muy bien. Muy bien. Mirá, un déjà vu tuvimos. Bueno, se ha realizado la jura de nuevos profesionales. Contanos un poquito, bueno, qué implica esto para toda la institución. Bueno, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, que son 11 localidades, es siempre, a ver, como un colegio profesional va recibiendo a matriculados y matriculadas constantemente. Nosotros por ley tenemos la obligación desde el colegio de matricular y recibir a nuevos aspirantes en el ejercicio profesional y por eso en los principios de año siempre se da mucho, que es un número muy grande, a diferencia de fin de año, que va bajando el número, pero imagínense que desde todo el año pasado, el 2021, hubo casi 100 abogados nuevos en todo el Departamento Judicial y ya llevamos en estas dos primeras juras más de 20 y pico de profesionales que realmente hacen a una diferencia en el impacto que tiene en cada localidad, principalmente lo que tiene que ver con ciudades más pequeñas, a diferencia de La Barrilla, Tandil y Azul, que somos muchos los abogados, pero en las localidades más pequeñas también impacta mucho. O sea que ha aumentado la cantidad de profesionales. Sí, la verdad que la abogacía es una de las carreras que más también va incrementándose, a ver, con la necesidad de ayornarse en los temas, ¿no? Porque no es lo mismo ejercer antes, hace 30 años atrás, que ejercer hoy en día. Por eso hay nuevas profesiones, pero la abogacía es una que se va ayornando. ¿Y en qué rama del derecho específicamente se ven más profesionales? Bueno, yo creo que tienen que ver mucho con las cuestiones laborales, con todo lo que tiene que ver con el derecho del trabajo. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con el innovador, que es todo los contratos digitales, mucho estafa bancaria, que eso es lo que estamos propiciando a que los abogados y abogadas se vayan inclinando, porque esos son nuevos reclamos. Derecho en consumidor, que eso lo vamos viendo en el transcurso del tiempo, que hay muchos reclamos. La oficina de la OMIC, acá por ejemplo a nivel local, tiene mucho impacto y va acrecentando el nivel de causas, el número de causas que tiene, y por eso la necesidad de que los abogados se vayan especializando en esos temas, que impactan rápidamente en la gente frente a ser un consumidor usuario en esos temas. Ahora Gastón, van creciendo la cantidad de abogados, bueno, la gente denuncia las situaciones que tiene, siempre tiene alguna representación, pero ¿qué pasa con la justicia? Cada vez son más los casos y falta personal, falta designación en realidad. Y falta agilizar. Claro, que algo se empezó con la digitalización, pero bueno, no sé cómo están en ese sentido. A ver, nosotros siempre tenemos una crítica constructiva, que es que tenemos que aunar criterios para poder tener claridad en los procesos judiciales. En ese sentido a veces decimos que cada juzgado tiene su propio manual, su propio código, y eso a veces dificulta mucho el trabajo de los abogados y abogados que ejercemos de forma liberal fuera del poder judicial, aunque todos juntos construimos un mismo servicio de justicia. En ese sentido es que trabajamos en buscar que los magistrados, jueces y aquellos organismos que no están con sus titulares puedan trabajar y seguir con una celeridad que realmente dé respuesta a la gente. Si es verdad, Cecilia y Andrea, como dicen ustedes, que la falta de cobertura de vacantes en sus titulares respectivos lleva a que se alenticen los procesos judiciales, porque tenés un juez que es titular de un juzgado y tenés subrogando otro juzgado y te lleva a tener un juez 50 y 50. En ese sentido, y no funciona ni eficientemente su juzgado ni eficientemente el otro juzgado. En eso ya venimos trabajando mucho a nivel provincial para que se cubran esas vacantes, pero no tan solo a nivel local, departamental, sino a nivel de la provincia de Buenos Aires, porque hay más de 400 cargos vacantes y que hay que dar respuesta a la gente y cubrir esas mismas. Bien. De esta cantidad de profesionales, o sea, ustedes allí toman, digamos, lo que es la jura de todos, ¿cuántos van a concursar o participar de lo que es la parte pública y cuántos se van, digamos, a su estudio? Porque por ahí también familiarmente ya tienen, no sé, una cartera, ya tienen el espacio, el apellido. Es buena esa pregunta porque el Consejo de la Magistratura a nivel provincial ha cambiado mucho su forma de concursar, valga redundancia, y para hoy concursar en un cargo de juez, fiscal o defensor oficial, necesitas tener la escuela judicial obligatoria realizada. En ese sentido son dos años de capacitación para aquel aspirante que quiere estar en esos cargos, juez, fiscal o defensor oficial. Obviamente que a veces se le hace mucho más llevadero y fácil a aquellos que están dentro del poder judicial por el tiempo, la dinámica, el manejo de la propia página web que uno va entrando constantemente, que a diferencia de los abogados y abogadas que ejercemos de forma liberal, que no estamos constantemente ya amigados con esas páginas, y a veces se desconocen los cambios que se dan frente a la intención de aspirar a ocupar ese cargo, porque antes se presentaba quien quería al cargo. Había una vacante para juez y tanto gente del poder judicial como abogados de la matrícula se presentaban y listo. Hoy también se puede, pero con requisitos obligatorios como es esto de la escuela judicial. Por eso estamos propiciando que los abogados de la matrícula se capaciten, que lleven adelante, cumplan con esos requisitos y se presenten como aspirantes. Claro. Bueno, más allá de las cuestiones políticas que siempre hay en cada momento. Pues si alguien puede ser un padrino a su lado. Sí, siempre ocurren estas cosas. Lo saco a Gastón de esto porque, bueno, están en otra área, pero sabemos que pasan estas cosas. De hecho, se ha denunciado muchas veces. Así que, ¿cuál es la cuestión que ustedes más como joven que sos? Y en esto fuiste impulsor de la digitalización, de los expedientes. ¿Cuál es lo que más les preocupa que vos decís? Bueno, queremos, no sé, si que se agilice, si que terminar con eso de la parte digital. ¿Cuál es eso que vos decís como joven? Claro. Como hay todos los que hay resistencia y sobre todo en algo tan tradicional. Y Gastón ha tenido desde su área, desde su ámbito, mucha resistencia. Pero siguen adelante porque saben qué es lo que se viene. ¿Cuál es la preocupación mayor, Gastón? Mira, la tecnología es transversal a todos los ámbitos y áreas. En ese sentido, a veces la resistencia, como dice Andrea, existe y mucho todavía. Claro. De hecho, lo de las audiencias virtuales es uno de los puntos que a veces se ve mucha resistencia a querer tener a todos en la misma sala y encontramos que la situación edilicia físicamente no se puede porque los espacios no son grandes y son despachos muy pequeños. Más después de una pospandemia, en ese sentido, o pandemia todavía, dependiendo del caso de cómo se analice. Pero hay que tener en cuenta que las audiencias virtuales es un punto clave para poder seguir avanzando. El tema de lo que tiene que ver con la digitalización de todo el expediente digital. En ese sentido de que, por ejemplo, que una causa penal esté totalmente digitalizada por parte del fiscal es sumamente importante para garantizar el derecho de defensa. Así también que cuando hay vías recursivas donde una sentencia va a instancias superiores no sea necesario aplicar un código procesal civil y comercial que ya quedó desactualizado frente a la digitalización y no es necesario adjuntar copias de la resolución porque un juez de instancia superior puede entrar al expediente digitalmente. A veces queremos hacer cosas que hacíamos antes con el papel en lo virtual y eso lleva a no entender lo que es la digitalización de los procesos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bien. Gastón, bueno, vamos a aprovechar también que te tenemos aquí porque es noticia en nuestra web que la justicia, finalmente la doctora Aracil, ha rechazado el pedido de desalojo de la familia Simón que está allí frente a lo que es el Palacio Municipal. Bueno, contanos un poquito qué implica esto y cómo viene llevando adelante el caso Vox 4 Sinás, ¿no? A la familia Simón. Bueno, es cierto que hace un ratito, hace minutos, ha salido una resolución judicial donde deniega este pedido de desalojo de un espacio público, pero principalmente basado en el derecho a poder hacer una protesta, ¿no? En este sentido de poderse manifestar y valga la redundancia de reclamar justicia frente al homicidio del joven Simón, en este sentido, por parte de la familia. Hay que destacar que el pedido es hecho por el municipio, por su equipo técnico de legal, quien plantea la cuestión y realiza y formula una denuncia. Doctor Curcio a cargo, ¿verdad? El doctor Curcio. Sí. Y junto al doctor Calonge, quien avala este pedido de desalojo, la jueza Estela Brasil, bien decís Andrea, rechaza este pedido porque no acreditaron bien el pedido del derecho en sí a esta cuestión y a este reclamo. A ver, a ver, ¿cómo es eso? Que no hicieron bien el pedido de... A ver, eso es bueno saberlo porque para pedir... Bájalo para que la gente lo entienda. Vamos con un lenguaje exactamente claro. Para el común de los mortales. Bien, cuando uno pide un derecho, pide reclamar un derecho, tiene que reclamar bien, a ver, y ser preciso en el derecho que quiere invocar para que la jueza o el juez te dé y otorgue esa medida, que en este caso sería un desalojo. Claro, el municipio pide a través de sus abogados que se desaloje todo, pero el argumento queda como flaco, digamos. El tema es, no, para nosotros es aún peor, porque no tienen derecho a pedir ese desalojo, ¿me explico? Porque uno puede protestar en la vía pública en ese sentido, uno tiene derecho a manifestarse libremente en ese sentido. Entonces la jueza lo que considera es que no está acreditado esa verisimilitud del derecho que está pidiendo, que se está reclamando en una denuncia, mediante una denuncia, y avalado y sostenido por el fiscal Calonge. En ese sentido es que lo rechazan basado en el derecho a la protesta, valga la redundancia, que principalmente se da inicio a esta causa por, a ver, para desalojar a una agrupación que se estaba manifestando junto a las demás personas que estaban ahí. Al no estar esas personas tampoco en esa situación, porque se acredita que ya no se estaba dando la situación que se estaba denunciando, se ve que hay una familia, la cual es la familia Simón, la que está reclamando justicia, y no considera a la jueza que esté en las condiciones dadas para ordenar tal desalojo que piden. Bien, se entiende. ¿Cómo viene, independientemente de este hecho, la causa? Recordemos que la familia Simón, allí por el mes de enero, se trasladó hacia Casación, en La Plata, los atendieron, pero bueno, todavía no hay novedades respecto a lo que sí en primera y segunda instancia se había pedido, que era la detención de Jaureguibert. Bueno, están las resultas de lo que, a ver, confirma rechazo de Casación, nosotros creemos que Casación debe confirmar la resolución de primera instancia y la Cámara Departamental de Azul en lo penal, en cuanto a la denegación de eximisión de prisión. En caso de confirmar esa resolución, el fiscal tiene que ordenar la detención del imputado y proceder a avanzar en el proceso con la persona detenida en esa situación. Hay que ser claro acá que nosotros, como particular ramificado y abogados de la familia víctima, estamos pidiendo diferentes medidas que faltan aún más, que en poquito va a estar la accidentológica que se va a realizar el próximo 28 de marzo, y también estamos pidiendo la reconstrucción del hecho para que se vea esto que siempre hablamos. ¿Cómo puede ser que alguien se lleve por delante a una persona y después manifieste en su propia declaración que no sepa si piso un pozo, fue un piedrazo o no sabe qué pasó? Eso fue lo que dijo Jaureguibert. En la declaración del 308 manifiesta eso, entonces vamos a pedir la reconstrucción y también queremos ver a qué velocidad circulaba. En ningún momento el exfuncionario se acercó a los padres una vez pasado el tiempo, no sé, como para dar las condolencias, para pedir disculpas, para arrepentido de la situación, ¿hubo algún acercamiento? A ver, en lo personal y por los medios de comunicación han hecho llegar las disculpas, pero bueno, pero eso en lo personal nosotros como profesionales no hemos tenido contacto con la persona ni tampoco, a ver, la familia se ha juntado directamente con la persona. Entendamos que tenemos una familia que perdió un hijo, un hermano, y que realmente el dolor ese no se lo va a sacar nadie ni tampoco nadie le va a deber a su hijo. Por eso lo único que le queda es reclamar justicia y eso es lo que están haciendo a través de la fiscalía, a través de nosotros como particularificados y manifestándose y entendiendo que es la única manera que les queda para poder seguir avanzando en esta causa. Gastón, se me ocurre preguntarte, nosotros hemos dialogado con Marcelino Simón, padre de Sebastián, la víctima fatal, siempre por supuesto, uno es padre y trata de imaginar ese grado de consternación, ese dolor, él mismo ha expresado que hasta quisiera hacer justicia por mano propia. ¿Qué tipo de contención tiene la familia? ¿Contención psicológica? ¿Qué herramienta le ofrece la justicia como para que esa familia dentro de su dolor encuentre por ahí la claridad mental para no mandarse una macana también? Hoy el Estado no da ningún recurso y nada que permita tener una contención psicológica, psiquiatra, un acompañamiento en ese sentido. Hoy somos los abogados quienes estamos trabajando y concientizando, a ver, en muchos aspectos, más allá de la libertad que tiene cada individuo, cada persona de poder expresarse como quiera, con total libertad, ¿no? En ese sentido. Pero hoy lo único que ellos están trabajando es en la causa judicial junto a nosotros para poder avanzar y poder tener una condena. Ahora, como abogado de la familia junto a tu padre, ¿cómo vieron esta mezcla, si se quiere, del movimiento primero de octubre, con Griselda Altamirano a la cabeza, con la rotura del municipio que causó mucha indignación en gran parte de la población? ¿Crees que eso por momentos o en un principio corrió de eje lo que era la muerte de este joven y se centró más en lo político y en todas estas roturas, violencia, toda esta situación tremenda que se vivió? A ver, uno siempre tiene que repudiar todo hecho de violencia en cualquier esfera, en cualquier ámbito, en ese sentido, ¿no? Pero acá es importante que la familia Simón tiene el acompañamiento de muchas personas que realmente sostienen y las sostienen ante la carencia y ausencia de otro acompañamiento, como recién decíamos, que los acompañan y apoyan en este pedido de justicia. En ese sentido, todo lo que tengan que tramitar con un proceso judicial en cuanto a una agrupación respectiva, caminará por la vía judicial que corresponda. De hecho, existen causas judiciales en trámite, pero lo que tiene que ver con la familia Simón es muy importante que ellos puedan manifestarse, expresarse y que sean escuchados en todos los espacios, pero escuchados realmente, ¿no? Que sean validados y reconocidos en ese sentido, porque siempre se habla de la participación de las víctimas en los procesos penales, ¿no? Que termina siendo el fiscal y el imputado los protagonistas, pero tenés la familia de la víctima, la cual no termina siendo escuchada. En este caso estamos trabajando para que esa escucha, para que la voz que tienen ellos sea escuchada realmente y avance el proceso rápidamente. La causa, Gastón, ha cambiado de carátula. Contanos cuál era antes y, bueno, por qué van ustedes ahora. En principio nosotros, a ver, hay un homicidio culposo, nosotros queremos determinar lo que tiene que ver con la velocidad del vehículo a la hora del impacto y eso podría llevar a pedir que nosotros pidamos un homicidio de dolo eventual. En ese sentido es que se está trabajando y se están esperando estas pericias para poder seguir avanzando y exigirle al fiscal, pedirle al fiscal que cumpla con esta prueba y que pueda elevar a juicio y pedir la condena. ¿Y cambia allí, digamos, la pena con esa carátula? Con dolo eventual, si es de 8.25, a diferencia de ahora, que podría ser con un máximo de 6. Bien. Gastón, bueno, como siempre, un placer tenerte acá en el piso visitándonos y, bueno, transitando por diferentes temas que tienen que ver con tu profesión, que es la abogacía. Muy amable. Un placer, gracias a ustedes. Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados de Azul, estuvo presente aquí hoy en Informadísimas.